Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentre muy bien. Hoy estamos desde la capital, nos venimos lejitos, vinimos a pasar un fin de semana y hoy vinimos a conocer Monserrate, así que si quieres ver, acompáñame. Llegamos por acá, como vieron la fila para entrar estaba bastante larga, igual siempre con las medidas de protocolo a la entrada, nos toma la temperatura, con desinfectante y todo esto. Para subir a Monserrate pues hay varias opciones, la de hoy va a ser caminando y a la bajada pues ya nos venimos en el teleférico, vamos a ver qué tal nos va. Ya hemos subido un poquito y yo ya voy agitada, imagínense. Me dicen que apenas está el inicio. Y ahí, vaya, es que vamos a empezar, estábamos ahora calentando. Y miren cómo llevo la voz ya. Pero vamos, sí podemos. Aquí está mi prima que me está esperando porque la verdad, ustedes ya saben cómo soy en las subidas. ¿Qué tal esa vista? Y eso que todavía no hemos llegado hasta la cima. Nos falta todavía bastante para llegar allá. Pero desde aquí ya se ve una vista súper linda de Bogotá, miren. ¿Cómo la ves? Y yo, y yo ya voy que... Es floja, es floja, es floja. Un poquito. Se vino en Gin y tacones. Ay, mentira, es que no. Aquí voy, pero ya. Los dejé a los otros por ahí atrás. Otros ya van adelante porque mi paso es lento, pero seguro. No descanso. Ellos sí caminan un poquito más rápido y descansan más, pero les digo que esta subidita me tiene, vea, quemando calorías al 100. Por fin llegamos. Bueno, mi primera andrea está aquí desde hace rato. Ella sí le dio duro subiendo, yo sí un poquito más lento, pero me dice cuánto, una hora y qué? Una hora y quince. Una hora y quince minutos subiendo. ¿Qué tal la subida? Pero ya llegamos acá y miren qué lugar tan bonito. Entonces acá es una iglesia y aquí estoy. Vamos a ver cuánto se demoran los otros para llegar. Habemos dos tipos de personas. Las que llegamos a descansar de esa subida y las que llegan, vean, a continuar con su ejercicio. ¿Qué tal? ¿Y con la floja que grabo? ¿Será que me animo? No, voy a descansar otro ratico más. Monserrate fue construido en 1995 y recibe este nombre en homenaje a Nuestra Señora de Monserrate que está ubicada por allá en España. Entonces, debido a eso le dan este nombre aquí. Y pues esto está ubicado al oriente de Bogotá. Como ya vieron, la subida es un poquito tediosa. Miren, me eché una hora y pedazo para subirla. Pero bueno, pues como ya vieron, son muchos los que suben a hacer ejercicio. Los que subimos en plan de turismo, como yo que subía en plan de turismo, pues están otras rutas de subida que ahorita se las voy a mostrar a la bajada así nos vamos en el teleférico. Empezamos a recorrer ya acá el pueblito de Monserrate y empezamos a encontrarnos ya entonces con lo que es el turismo, con todo lo que es el comercio que venden acá. Miren qué bonito, se los voy a mostrar. Estamos tomando algo muy representativo de acá de Bogotá que es el canelazo y pues por acá mis compañeros están tomando tinto aromática y les vamos a contar qué es entonces el canelazo. Bueno, la verdad sí, está muy rico y sí sabe... No, sabe un poquito dulce, sabe muy dulce, sabe dulce y yo creo que este tiene trago. Me tiras, me tiras, que no. Ahorita va a estar ebria. Pero sí se siente. Ya corroboramos entre todos y la verdad sí tiene aguardiente. ¿Sabes rico? Ya estoy mareada. No, pero sí está rico, está rico. Me tocó ponerme la chaqueta porque aquí hace un frío, qué mejor dicho. Bueno, en todo Bogotá, sino que aquí, por lo que es una montaña tan arriba, hace mucho más viento. Entonces ya me tocó poner mi chaquetica y acá estamos. Les quería contar algo interesante de acá que tienen varios mitos. Por ejemplo, uno que dice que si los enamorados suben acá juntos, ya no se casan. Menos mal que yo ya pasé por esa, ¿cierto? En Montserrat es uno de los lugares más visitados de acá, de Bogotá, de la capital. Y pues esto es un lugar muy religioso. Como ven, atrás está pues la iglesia y muchas personas suben solamente a recibir la misa que está acá y a visitar al señor caído. De hecho, me han contado que muchos se suben descalzos, de rodillas, pagando penitencias. Entonces, y van a ver la vista que se ve de acá, de Bogotá, toda. Ya se las voy a enseñar. Es súper bonita. ¿Qué tal esa vista de todo Bogotá? Miren, se ve un poquito pues nublado porque pues ya sabemos que la contaminación está hoy en día a todo lo que da. Pero miren lo inmenso que es Bogotá. Grandísimo, muy bueno. Toca estar todo el tiempo con el tapabocas porque miren la cantidad de personas que hay. Y pues investigando también, Montserrat es el hogar de 80 especies de aves, entre ellas colibrí y aves migratorias. Imagínense, cuando en el recorrido subíamos vimos, pues yo escuchaba, cantidad de pájaros y de aves cantando. Bueno, como les dije, hay tres formas de llegar acá a Montserrat. La primera pues es por el senderismo, porque nos subimos. La segunda es el funicular y la tercera es el teleférico. Vamos a ver cómo va a estar la fila para ver si nos vamos en uno de estos. Y si no, pues ya me dijeron que toca a pie. O esperemos que no esté muy larga la fila. Entonces, si nos vamos en funicular, este funicular entonces cuesta 7.500 por si alguno quiere venir. Vamos a ver qué tal va la baja. Dicen que es muy pendiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí vamos en el funicular. Vamos a ver qué tal nos va. Ya se ve de ahí para abajo. Es un poquito miedoso. Les voy a mostrar. Vamos a ver. 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 Bueno, la subida, una hora y doce. La bajada, cinco minutitos. Qué gran diferencia, ¿cierto? Ya llegamos acá. Ya llegamos acá en Beijing. Un vuelo tranquilo. No se demoró nadita. Allá está. Así que, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima. Bye.